El 2 de noviembre los fieles católicos y visitantes a la Catedral de Puebla podrán visitar la cripta de los obispos y arzobispos para pedir por su eterno descanso de quienes fueron pastores de la Iglesia de Puebla, informó Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Arquidiócesis. Explicó que Juan de Palafox y Mendoza fue quien hizo que en el ciprés de la Catedral estuvieran las criptas de los obispos y de los arzobispos. Además, el arzobispo de Puebla señaló que los fieles pueden ganar indulgencia plenaria. Para lo anterior deben seguir las condiciones propias como es rezar tres padres nuestros y aves marías, hacer la profesión de fe rezando el credo y ofrecer la oración por las intenciones del Santo Padre y con eso se gana la indulgencia incluso para aplicarla a los seres queridos difuntos. Con información e imágenes de Javier González Sánchez, corresponsal en Puebla, Notimex.